De niño tuve un gato y un libro de piratas Dinero en los bolsillos que a mi padre robaba Una maestra cerca que siempre me golpeaba Un arco iris loco y un caballo de madera La infancia son recuerdos, la tierra conquistada Un árbol de naranjos, batallas amorosas Niñas mariposas del reino de las rosas La infancia es un amigo que se va Mi padre un jardinero, un pueblo de palabras El piano de la abuela, tan lleno de nostalgias La hija del vecino, primer juego de amantes El patio de la casa, que una vez sirvió de cama La infancia son recuerdos, la tierra conquistada Un árbol de naranjos, batallas amorosas Con niñas mariposas del reino de las rosas La infancia es un amigo que se va La infancia es un Gracias.